Llegó el gran día, este lunes 8 de agosto se llevó a cabo la gran final de la casa de los famosos dos, donde habían cuatro finalistas, Tony Costa, Nacho Casano, Salvador Cerboni e Ivonne Montero, y quien se llevó la corona fue nada más y nada menos que Ivonne Montero, así como también los 200 mil dólares. A pocas horas de que termine una de las grandes apuestas de Telemundo, como la casa de los famosos dos, el público expectante ha hecho un reencuentro de todos los momentos importantes del reality, y es que no solo vimos muchas polémicas dentro del programa, sino que también pudimos ver los participantes en momentos vulnerables, por lo que algunos se ganaron el cariño del público, mientras que otros fueron odiados. Este fue el caso de Daniela Navarro. Este fue el orden donde fueron eliminando los participantes. En cuarto lugar quedó el bailarín español Tony Costa. En tercer lugar, Nacho Casano. En segundo lugar, Salvador Cerboni. Y en primer lugar y ganadora Ivonne Montero. ¡Felicidades, Ivonne! 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 Gracias.